MAKAHARI MAKAHARI Algo de lo que puedo decirles que me gusta y que deberían hacer también en Panamá es si se dan cuenta por todos lugares hay diferentes tipos de anuncios ya sea anuncios o digamos mapa digamos dónde están las salidas de emergencia y dónde tienes que oprimir te dan toda una explicación acerca de cómo utilizar el bus eso es algo que deberían también hacer en Panamá o en nuestros países porque por lo menos en el metrobús no ves nada ni siquiera nadie te explica cómo entrar o qué hacer y los extranjeros se pierden y eso es algo que está mal no 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 no